y la TV. Sin más, vamos a darle la bienvenida al doctor Carlos Julio Emanuel, ya que hoy tenemos aquí al ex presidente de la República, señor abogado Agdalá Bucarán Ortiz. ¿Cómo estás, Carlos Julio? Muy bien, buenas tardes, John, y buenas tardes a toda la radio audiencia. Es verdaderamente un gusto tener aquí al ex presidente Agdalá Bucarán Ortiz, acompañándonos por primera vez aquí en Radio Águila, en vivo. Hemos querido tener esta oportunidad hace algún tiempo, pero finalmente la tenemos ahora. Buenas tardes, Agdalá, y gusto tenerte por aquí. Compañero de exilio, Carlos Julio Emanuel. Efectivamente, compañero de exilio. Sabes que tuve que venir en Sierra, ¿no? No, no sabía, pero me había dado un nuevo con bastón. Tengo problemas, todavía tengo mi bastón. Tengo problemas serios después de la operación de la rodilla. Para mí es un honor estar aquí con ustedes. Fundamentalmente por estar con Carlos Julio, que tuvimos largos años de tertulias en la República de Panamá. Y fue un compañero de exilio. Eso es algo muy sagrado. Así es. Porque el exilio es solamente para los espíritus de hombres valientes. Soportarlo y las condiciones que lo soportamos, realmente son actos casi heroicos. Entonces, estoy muy agradecido a esta invitación. Trato de no hablar de política, porque me siento tan triste con lo que pasa en mi país. Añoro tanto el pasado, porque yo oía en el pasado a figuras hasta enemigos políticos míos, como Boras, Hurtado, Raúl Clemente Huerta, el coronel Arvijo, Carlos Julio Arosemeno, Toro Semena, Jaime Roldós, por el código Boras, ya lo dije, este, Raúl Clemente Huerta, gente de un perfil como para candidato a presidente del carajo. Y habían disputado en la categoría de un marco para Ñomaya, hasta el proyecto de Andrés Vallejo, a Barú, los Bucarán, o sea, gente con una gran capacidad. Y con el mayor respeto, estamos a nivel radial. Lo que yo veo ahora en la política, dicen que tenemos una sarta de huevadas, que no sirven absolutamente para nada. Una sarta de gente que está en la cultura del predominio. Y eso a mí me duele. Me duele por Ecuador. Entonces, miro desde lejos, pero sé que es la realidad que tenemos. Pero creo también, para extenderme un distinto más, que esta realidad proviene de la irresponsabilidad y del amor al poner de la mafia y la garduña, que todavía domina Ecuador desde los años 1492, que eran los españoles y que lo implementaron aquí. Una mafia de oligarquías de casta, de militares de casta, de casta que creen que se va a hacer, pero puede estar viejos y estar rezando a las acciones. Que estoy seguro que el día que hay en el cielo, que hay en el cielo que se monta algo, o Jesús les va a decir, y yo les voy a decir, ¿y quién carajo te digo que me estés a mí adorando y levándome en fija y pendejada? Yo solo te pedí que practiques la caridad. Así que lárgate al purgatorio, al infierno. Pasen prostitutas y marineros. De eso estoy yo totalmente seguro que va a ser así. Ahora, yo creo que el año 1981, ese crimen contra Jaime Goldós, bloqueó un poco los intentos de volver a la democracia, porque todavía había democracia. Asesinar a Goldós era matar la voluntad popular, pero ya tumbar a Bucarán, ya consolidados en 17 años, 16 años de democracia, 16 años de democracia, ya tumbar a Bucarán fue un acto criminal y un acto más que nada que destruyó la institucionalidad democrática del poder y configuró aún más un matrimonio brutal que es el responsable del sistema que vivimos, porque no es el capitalismo ni el socialismo, es nuestra organización social y humana de iglesia, fuerzas armadas, oligarquías, juntos, se hagan adueñado de este país en una trilogía mafiosa y como desgraciadamente, como decía el general Omar Tonejos, como Dios no admite segundas nuxias, nunca se podrán matrimoniar con el pueblo. Y hemos perdido valores terribles. Lo más grave de todo es que hablamos en la democracia con un proceso electoral y nos hemos olvidado de cuáles son los principios básicos de la democracia. Aquí no existen. Aquí no existen. No existen. Los principios básicos de la democracia no existen. Abogado Agdalá Bucarán, en primer lugar de nuevo bienvenido. Es un honor tenerlo aquí. Cuando usted ganó la presidencia de la República después de una larga campaña donde también fue exalcalde, la gente seguía a las promesas de un hombre que sabía que se las iba a cumplir. ¿Por qué razón hoy en día primero se vota no por no por las las ideas, no por las promesas, sino porque o es más guapo o sencillamente me cae bien o esta es mujer? ¿Cuál es realmente? ¿A dónde se perdió la idea de la democracia? Yo me pregunto. Mire, yo cuando llegué al país yo a los 15 días le dije a mi esposa ¿Cuándo regresaste? Cuando llegué al país sí. Cuando llegué al país le dije a los 15 días a mi esposa este es otro Ecuador. Ya. Este es un Ecuador que yo no conozco. Le dije algo más. Le dije es un ecuadurismo humano. Totalmente de acuerdo. Es un Ecuador de crimen. Y lo más grave es que siento que la gente se ha hecho mala. Y eso es verdad. Si usted me dice a mí ahorita si yo preferiría vivir en Panamá o Ecuador ni lo escogería. Preferiría mil veces vivir en Panamá por una simple razón. Porque la gente es buena. Y aquí a nuestra gente y no hablo del pueblo hablo de las clases estas yo soy enemigo del uniforme. Si hay de la sotana del corte militar de los premios y medallas yo soy enemigo de todo uniforme. Es el comienzo en que uniforman a las domésticas y ya me enojan. ¿No? Ya me enojan. Porque no es para que esté limpia sino para diferenciar a la patrona. Porque puede llegar una visita y la visita puede creer que la patrona es la doméstica y no la y entonces se enojan con eso. Y si la doméstica se llama María Rosita como la patrona entonces le dicen de hoy día no te llamas María Rosita te llamas Floripondia cámbiate el nombre porque les enoja les enoja de verdad hasta en eso. Entonces ¿qué sucedió? Yo creo que nos perdimos en el camino por el factor democracia. Al perder la institucionalidad del país comenzó a surgir como en los años 1830, 40, 50 donde una serie de encuentros los llamamos nosotros Patricio los llamamos héroes en nuestro encuentro con la República comenzaron a consolidarse principios como el principio del predominio del dominio de las cosas. La justicia es mía la contraloría es mía no me importa ser presidente pero yo controlo todo. Entonces la mafia y la gardulla que tiene jerarquías eclesiásticas religiosas políticas económicas esas mafias que ordenaban matares como actualmente la mafia de Danilo Carrera ordena asesinar a Chérez y ordena asesinar a este muchacho Villavicencio le salió en el crimen porque bien por el hecho de que era un personaje intrascendente y mal porque apostaron que matándolo a él se podía originar un golpe de estado pero los militares ni eran liderados por 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 lazo si lazo no es capaz de comprar un cuaderno para un niño que iba a comprar un fusil entonces no les compraba tampoco armas entonces no tuvieron un Paco Moncayo que después de 20 años sale a decir las verdades que fue un golpe de estado que me obligaron León Nebón y en una conversación tripartista que yo no supe que hacer está hablando del derrocamiento de su claro entonces se perdió la institucionalidad tumbaron a un contralor ilegalmente tumbaron al procurador y a pesar de que la corte es contra constitucional el único organismo que quedaba superior para dilucidar las cosas 7 votos a 0 votó y dijo esto es un golpe de estado esto es ilegal es inconstitucional no hay ningún examen médico que indique que es lo único bueno que dijo en la campaña este lazo pero eso era porque él hablaba bien de todo el mundo porque todo el mundo se conversa con él porque él dijo votan un presidente de la república sin un informe de un médico de barrio y así fue 44 señores se convirtieron en psiquiatras y se tomaron la potestad de que darle loco un presidente de la república pero para mí es un honor ¿sabes? porque revisando en toda la historia de la humanidad han matado a presidentes esperadores y todo porque creen que está loco porque creen que es un criminal y todo pero soy el primero que constitucionalmente según ellos es declarado loco entonces tengo el récord de Guinness yo tengo muchas cosas primeras muchas cosas primeras por ejemplo para mí fue motivo de satisfacción y tengo lamento hablar de primera persona escuchar en ESPN en las olimpiadas pasadas donde salió el muchacho este que mataron este velocista que el color era del Quiñones fue lavanderado entonces dijeron Colombia y alzaban la bandera y desfilaban Cuba Ecuador entonces alzó la bandera y dijo el periodista ya es bien y a propósito de Ecuador debemos de dar el dato de que en el mundo han existido más eventos limpiadas y tienen que haber existido cerca de 5 mil deportistas unos 5 mil deportistas que han sido abanderados los más destacados y el único abanderado olímbico en la historia de la humanidad que fue presidente de la república se llama un señor Agbala Bucará de la república de Ecuador fíjate que soy primero en algo tan distinguido que allá donde han estado un Michael Jordan un pelea con una bandera yo soy el único abanderado olímpico en la historia que fue presidente de la república Agbala déjame regresar un poquito a un tema que estabas tratando desde el inicio tú escribiste inclusive libros hablando del golpe de estado de 1996 y claro que fue un golpe de estado y fue negado pues por la mayoría de la clase política pero sorprende que ahora hace pocos días Paco Moncayo que fue la persona que convalidó el golpe certificó el golpe diga ahora que fue un golpe de estado es que no es sorprendente no sorprende porque todo el mundo sabe que fue un golpe de estado porque pero que lo diga él pero en el año 96 lo dijo Férez Cordero lo dijo Carlos Julio Rosemena claro lo dijo este doctor este vacía Jurtado lo dijeron el presidente de la Corte Suprema de Justicia y lo dijeron con claridad absoluta Férez Cordero llegó a decir yo les dije no lo tumben déjenlo caer pero lo tumbaron dieron un golpe de estado o sea hasta mis más grandes enemigos reconocen que es un golpe de estado por ahí salió por ahí salió este este idiota que su vida ha sido echado estupideces el doctor Jiménez ¿no? y que está teniendo una vejez bien deshonrada porque sale a hablar y dice el derrocamiento Bucarán fue ilegal pero legítimo es una contradicción no pero legaliza lo ilegal porque yo no sé qué significa legitimidad e ilegalidad para él entonces y dice y no me arrepiento así es dimos el golpe de estado conversamos con León con Devot que yo creo que León no estuvo tan involucrado y lo decidimos pero ¿quién es este pobre hijo de la valiente para tomarse la atribución de tomarse del poder porque a él le parecía que la estética del poder estaba lesionada cuando comenzó a hablar este este que rebuzna cada vez que habla León con los Aguilera que le tengo un poco de respeto por lo viejo que está ¿no? y dice escupía mientras hablaba y decía la economía del Ecuador debe manejarse como en la época de Bucán ese es un gran manejo económico como en la época de Bucán pero sin Bucán sin Bucán esto es estética ¿qué es este feo de mierda? ¿estética de qué? oye Abdalá pasón feo déjame déjame tocar un par de temas yo todavía me veo bonito poñaño oye claro mira hay dos temas que yo creo que es importante que la radio audiencia conozca con el paso del tiempo y la falta de lectura eso es una cosa que a mí me preocupa sobremanera la gente cada vez lee menos yo sé como tú lees me acuerdo de haber intercambiado libros en Panamá todo el tiempo pero por ejemplo dos eventos que han sido fundamentales en la historia reciente del Ecuador en el último cuarto del siglo uno la paz con el Perú dos el tema de la dolarización Bucán yo creo que yo creo que los dos hechos más importantes en los últimos dos siglos de la política ecuatoriana fueron hechos por Bucarán porque luego de 46 años que le estaba prohibido a los presidentes de la república por parte de las fuerzas armadas viajar oficialmente a Perú porque era considerado un acto de traición a la patria bueno yo me vi con en Perú en Cochabamba con Fujimori con el chido que un señorazo un patriota un héroe del Perú que lo tienen preso si hubiera sido un pillo estuviera libre entonces y me dijo oye y cuando viste a Perú ya por mano yo no le cogí y yo vi la cada del par de generales que me acompañaban que se le haga el piso claro pues ni a los militares de Perú ni a Ecuador les convenía la Cuerda de Paz o el negocio de las armas correcto entonces y yo si quería acabar con eso por un hecho elemental yo no soy como las hijas de este muchacho que están viendo donde sacan plata y aquí me roban y que esconden yo sí investigué la muerte de los dos entonces como yo sí investigué la muerte de los dos yo sabía plenamente que fue el tráfico de armas el que lo mató de los dos hay una historia muy dura que es muy difícil decir aquí que no lo voy a decir porque ya a estas alturas causar lesiones familiares no vale la pena pero el responsable de asesinato es M. Roldo un familiar de M. Roldo impresionante él lo mató y yo tengo como eso comprobado en todo caso fuiste al Perú yo fui al Perú estuviste en el Congreso claro y cuando iba en el avión tenía un bonito discurso y de casualidad estaba leyendo una revista y leo unas frases del Papa maravillosas que decía que los pueblos que tenían problemas limítrofes o enfrentamientos civiles religiosos deberían pedirse perdón mutuamente y se me vino a mí como presidente me llené de un heroísmo y fui a Perú y les dije tenemos que pedirnos perdón mutuamente por los muertos que ustedes han causado y por las muertes que nosotros les hemos causado por un pedazo de tierra cuando más vale la vida de un peruano y efectivamente yo conseguí el acuerdo de paz con el Perú donde finalmente me llamó Fujimori para que yo acepte el acuerdo de paz en el Congreso y me dijo hermano si tú fuiste que haces el acuerdo de paz con el Perú yo lo voy a firmar con Maguat dale orden a tus diputados para que voten por el acuerdo de paz porque una desimplegación porque Fujimori se estaba llevando 27 mil kilómetros cuadrados más de territorio en el ala norte eso no habían acordado con usted no porque conmigo no es por el doctor Jacinto Velasquez fue al crédito cuando yo lo mandé como el legado a Chile que fue lo que él firmó por Ecuador y nos robaron Tiguici y nos robaron 27 mil kilómetros para estos grandes patriotas que me tumbaron por patriotas porque si fue a Perú estos grandes patriotas pues claudicaran y fue un acuerdo de paz que no era pues el ¿Y cómo fue el recibimiento de los diputados del Congreso peruano? Bueno eso fue bien interesante porque antes de yo entrar al Congreso me dijo Fujimori mira Adela debes estar consciente tú estás cometiendo un un acto muy muy agresivo muy muy temerario venir al Perú sin autorización de las fuerzas armadas y enfrentar y enfrentar a mis fuerzas armadas pero quiero que sepas para que no te llame la atención que en este Congreso hay una posición del carajo este es lo nuestro que por primera vez se da en 43 años y hay un grupo aquí de comunistas socialistas y es un grupo que siempre tengo en contra que te puede hacer causar algún vejamen o algo por el estilo no te preocupes yo sabía el discurso que había preparado cuando yo ingresé al Congreso peruano hubieron estaba repleto como nunca ese Congreso habían aplausos y era notorio que había una mitad del Congreso que solamente observaba cuando comencé a hablar a los 10 minutos no habrán sido unas sino 10 o 12 ocasiones en que todo el Parlamento se podía aplaudir a Bucarán ¿no? aplaudir a Bucarán y hasta hubo en una parte de la baja atrás gente que gritaba Bucarán Bucarán y no eran ecuatorianos ¿no? cuando yo terminé fue una ovación que yo estoy seguro que en historia han recibido en Perú a un presidente como fue con Bucarán yo conseguí la Cuerza de Paz con el Perú y este Maguá llegó fue a firmarlo yo hice que él firmó la Cuerza de Paz con el Perú cuando hablan de darles el premio Nobel de la Paz para Fujimón y Maguá que Maguá se movió con la Bucasa que está en la ciudad no avanzó ¿sabes por qué no avanzó? no porque Fujimori le dijo a Maguá y a quienes estaban armando esa cuestión que él no aceptaba porque si hace un acuerdo de paga con Bucarán porque él fue el que tuvo el valor de la Perú es importante que lo sepan claro que muchos han querido saber es que la prensa la prensa es parte de este grupo de predominio del poder que engaña a la gente y dice estupideces y configuran a un Bucarán que no existe porque en este país han tramado a un Don Buca han tramado a un Bucarán si uno hubiera muerto a un Don 2 también habían tramado a un Don 2 porque recordemos que cuando Jaime estaba en España le decían que era comunista que no podía manejar en la tienda de la esquina y que era maricón y un Don 2 no era ninguna de las tres cosas pero ellos son así ellos lanzan calificativos y engañan al país y se quedan con el engaño de día justamente me preguntaba Gustavo Pacheco yo tuve una discusión con un amigo que me dijo que tú no has podido comprobar con facturas de las compras de las medicinas que tenías en tu casa eso es verdad si le digo es verdad es verdad por una sola razón porque en mi casa nunca hubo una puta medicina jamás sin embargo la fiscal esa noche al allanamiento salió y dijo y hemos encontrado medicinas que parece que son las mismas del hospital suelto mayor o sea una nacencia se llama nacida en cualquier hospital o sea está estúpida abogado abogado déjeme terminar esta idea entonces lo que se encontraron fueron pruebas covid que eran totalmente de absoluta facultad para comprar y vender y que tenía 7 millones de dólares en archivos del señor lazo y 12 millones del señor estrada y las regalaban o las vendían que era el negocio del momento porque todo el mundo no tenía todo el mundo guardado en casa lo que hacían era vender pruebas covid y claro fue una buena oportunidad para un comerciante como Eduardo Azarijo comprar las pruebas covid las facturó y las dejó en las importó las de mi casa es que la mayoría se importaron 60 mil dólares se las compraron a unos israelitas conocían pero que les aceptaron porque el teléfono se los había dado otros sones holders a los israelitas para que llamen a mi hijo o sea el que tenía el negocio en quinto era otro sones holders y le vendían no solamente el vicepresidente si bueno no hablar ese bobo pero en todos casos este señor le vendía a las fuerzas armadas al municipio de quito adquiriendo instituciones cualquiera podía vender pruebas covid claro entonces como engañan a la gente comenzando con la fiscal que luego comisionan el informe del cal y las pericias policiales no habían sino ocho pastillas que eran las mías del corazón en mi cuarto pero engañan al país engañan con cualquier cosa ahorita estaba leyendo que hicieron esta captura que no hemos visto hacerle ni siquiera el allanamiento con canales de televisión con un operativo militar impresionante un expresidente de este país porque somos ecuadores y eso es parte de la falta de democracia y de la falta de institucionalidad que hay en el país los míos lo que tú conoces es así al lado de lo que sucedió ver gritar a mis nietos imagínense desde otro cuarto un niño de nueve años perdón perdón no me mates caja y yo apuñete doscientos policías en la casa apuñete con cuarenta policías arriba abriéndome y mi nieto de rodillas pidiendo perdón y no me trae en la cabeza canallas eso es la palabra canallas porque fue hecho con odio todo nace del día que yo denuncio a una señora Catrina Tala que creo que es chilena y que yo descubrí que había vendido hacer una producción a Canal 10 en 10 millones de dólares una producción y un equipo un metamagic y ya un CD un empleado yo soy de eso porque yo he hecho toda mi campaña el producido y el canal tiene sus siguientes productores ¿por qué le han hecho 10 millones de dólares? entonces aquí yo no sabía que la niña Catrina Tala era la íntima con todo lo que representa la íntima de un grupo de mariconas que habían en Quito desde el parlamento era la íntima de Mara Pala Roma y esa tarde como yo siempre estoy una garganta profunda en el gobierno de Moreno como la tengo en este por eso sé que a mí lo que agarra lo mató este a a a a Vicencio y a Chagas grave 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 bueno son verdades a mí es que me ganen en juicio de todo lo que digo yo nunca miento los locos no mentimos por eso se archivó bueno ay Dios mío pero si está el día que caiga la Salazar van a caer generales policías fiscales abogados jueces eso es una mafia y totalmente vinculado a la mafia a la mafia del narcotráfico porque allá cuando yo llego a Quito para defenderme me dicen no porque hay una tarifa ¿cómo es que tarifa? sí a ver ¿cuál es? para narcotraficantes internacionales millón y medio para narcotraficantes nacionales un millón para expresidentes un millón o sea que si yo llevaba un millón solucionaba mi problema Dios increíble y me arrepiento no me lo he hecho porque he gastado casi cuatro veces más y estoy en la calle impresionante ¿no? y todavía estoy enjuiciado estoy espérate entonces Mara Paula Romo hace una reunión y estaba la 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 mesa chica ¿cómo era? la mesa chica la mesa chica Rodan este Laromo el idiota este que cree que creo que se propane con el gato que se cree todo el día de otro este estaba Moreno la mujer de Moreno que era la que más me odiaba porque me odiaba porque era íntima la mujer de Mevoto y de la mujer de Moreno destiraba odio cada vez que me veía a mí entonces la Romo dijo era presidente esto no puede continuar están muriendo miles de personas al día en Guayaquil porque en Guayaquil no morían cien como decían morían miles incluido Marquintana Roberto Garzosa amigos personales y hasta familiares mi hijo casi muere 30 años en la cama casi muere entonces y además vamos a tener que pagar los bonos a la deuda del año este 2022 así era ¿no? en el 2020 o 2021 se adelantaron y eso van a ser por lo menos 1500 bienes dólares tenemos que buscar un conejillo de indias a quien acusar y atacar para desviar la atención que es más emblemático que la pedido de Bucarán y Moreno se negó se negó en esos momentos pensó Moreno fue funcionario tuyo claro así es el ministerio de gobierno con la red en ese momento Fran Vargas en ese momento pensó como un Moreno con piernas y dijo que no pero claramente le metieron y le metieron y al final pensó como un hombre sin piernas con todo el hoyo que tenía enfrascado adentro y yo bueno que se haga y pidió una cadena nacional y yo estaba teniendo cadena nacional y esa noche en la cadena nacional le dijo desde mañana vamos a luchar contra la conducción caiga quien caiga yo sabía que era yo usted ya lo sabía claro pues que más podía hacer que a mi abuelo le iban a llamar a la casa por favor o usted cree que a la familia Fárez Cordero le van a llamar a la casa a Borja o a Borja por favor ellos son gente de calzoncillos osados son los dueños del país son ellos los que manejan este país a su antojo con la nueva mafia política que ha nacido el pueblo no tiene ninguna esperanza en este país porque han matado la democracia porque la democracia para comenzar es soberana y aquí no hay soberanía aquí viene un yanqui embajador nalga blanca y cree que porque él es embajador insulta generales a la república insulta un expresidente imagínese un presidente de Ecuador diciendo les prohibimos la entrada al país o un embajador de Ecuador diciendo les prohibimos la entrada al país a Joe Biden a Bill Clinton a Barack Obama yo soy el presidente de Ecuador y lo mínimo que puede hacer el gobierno es decir un momentito que venga por favor el embajador ante casillería a explicar de qué se trata no tuvo ni los huevos ni el coraje para hacer eso entonces no existe soberanía en este país y peor económica hemos visto que es el único que ha hecho este tipo de lazo es pagar cumplidamente el pago de la deuda externa para el beneficio de su propia banca y de banca extranjera hemos hablado del tema político vamos a retornar y yo quería solamente insistir en el segundo punto el segundo punto fue muy fácil Carlos Julio es testigo que yo hice una cumbre de economistas donde había un grupo interesante de 15 o 20 economistas de primera categoría entre esos Carlos Julio y había un empresario como Alvaro Novoa que decidiera el asesoramiento de Carlos Julio y yo propuse la conversión de la moneda no porque el caballo me lo decía porque yo en el año 1988 estaba en contra caballo si yo en 1988 yo ya había dicho que había que quedar con el 2 o sea convertir la moneda a una moneda 1 a 1 con el dólar correcto obviamente yo lo tomaba la creación de los 2 o la equiparación del sucre con el dólar lo tomaba como un primer paso porque yo sé que de ahí provenía la dolarización pues conocía lo que pasó en Panamá solo que en Panamá para manejar la cuestión de la soberanía cuando tú compras una camisa y cuánto le dices 80 balboas no hay ninguna balboa en la calle pues lo que hay es moneda fraccionaria de 50 centavos de la balboa y de 25 pero no hay balboa tú compras un carro cuánto vale 40 mil balboa pero tú pagas 40 mil dólares así es ellos mantuvieron de todas formas y me pareció muy bonito ese esto de ellos que fue por los años 40, 50 que tomaron la decisión y me pareció un gesto bonito porque da la impresión de que se vive con la balboa pero no la dolarizaba totalmente su economía ¿no? ese fue el preámbulo de la dolarización claro yo por eso como yo era yo era fanático del sistema panameño porque yo se voy a vamos acá vamos acá vamos a ver nosotros somos 16 millones de personas somos 18 ya y tenemos 400 dólares mensuales Panamá tiene 660 Panamá tiene la mitad de la cuarta parte de ciudadanos que nosotros no tiene cacao de exportación no tiene cocua de exportación no tiene petróleo de exportación no tiene banano ni peor aún ser el primer país bananero del mundo no tiene nuestro camarón no tiene nada y sin embargo su economía goza de un pit que es del 70% del pit ecuatoriano cuando su generación de ciudadanos es del 25% con relación a nosotros y cuando ya tú comienzas a ver y yo veía todos los años lo leía porque me ha encantado leer bastante economía ya entonces yo leía y veía que todos los años la inversión extranjera de Panamá era de 6.000 7.000 8.000 millones de dólares por medio de 7.000 pero en Ecuador era de 700 10 veces menos con 4 veces más población o sea lo lógico era que si en Panamá llegaban 7.000 millones de dólares de inversión extranjera en Ecuador llegaran 28.000 pero no era así porque en este gobierno mi inversión es totalmente nula entonces yo creé ese plan y me tumbaron por la convertibilidad porque sabían que me llevaban a la dolarización sin embargo cuando ya se vieron perdidos cuando ya estaban en 25.000 sucres un dólar que conmigo se quedaron en 3.700 cuando ya estaban en 25.000 sucres con un dólar cuando ya se había suicidado gente porque gente que tenía un millón de dólares en sucres ya le estaban dando 150.000 dólares perdimos la sexta parte del patrimonio social del Ecuador no el patrimonio económico el patrimonio del pueblo del pueblo lo perdimos totalmente y perdimos 8.000 millones de dólares en una economía con un pic de 23.000 24.000 millones de dólares porque era obvio que con el dolarización el pic iba a treparse y más que nada en la época ahora el señor Correa donde todos los países crecían China el 14% Ecuador Panamá el 12% entonces acá Correa decía hemos crecido al 4% al 4% eso es un triunfo si hubiera sido en su en su pero en dólares era un fracaso porque él no decía que en Colombia creció el 16% que Perú creció el 6% que China creció el 16% porque mienten pero claro tuvieron todo el dinero del mundo como para que las calles fueran en este momento de mármol pero no son de mármol el mármol está en el bolsillo de mucha gente desgraciadamente entonces esos dos principios básicos dolarización y acuerdo de paz para mí son las dos más grandes obras de la historia de nuestro país y tiene un cinismo este de aceptar si tuve que hacerlo lo obligaron no le quedó otro camino ya no podía hacer nada iba a llegar un millón de azúcar iba a ser un dólar lo están tratando como asesor mi ley a mí me gusta me gusta tiene muchos muchos vacíos pero goza de una cualidad que solamente gozan los patriotas cuando se los sostiene con pasión con amor pueden mentir como mentía el señor Lazo pero mi ley es un hombre irreverente y todo hombre irreverente trata de ser justo por lo menos no se miente a sí mismo tú también has sido irreverente toda mi vida he sido irreverente por eso por eso a mí me gusta más Maradona como persona que como futbolista porque Maradona era una irreverente mierda que mandaba la mierda a los Estados Unidos a todo el mundo no me parece mejor que Messi para nada Messi es tranquilo es irreverente es un gran padre de familia es otro estilo de persona pero y si hay irreverentes en historia el primero Mohamed Khalid claro y la más irreverente que eso no hay así es mandar a la M a Estados Unidos y decir métanme preso pero yo no voy a matar a mis hermanos de Vietnam qué daño me han hecho a mí los que nos han hecho daño a nosotros son ustedes que nos han conquistado con los barcos negreros cuál es el barco negrero en 1781 el Song claro que fue el que originó todo este espíritu de esclavitud de despertar la libertad y eliminar la esclavitud en el mundo claro porque fue un barco criminal lanzaron 150 niños y mujeres al agua y luego cobran el seguro tal vez hay una pregunta yo voy a hacer después de él si yo quiero hacer una pregunta que no puedo en este momento que tengo esta oportunidad perderla y es la siguiente el Ecuador no solamente está inmerso en una de las graves pandemias que es la corrupción en todas las instituciones ya la institucionalidad no se respeta ni entre ellos aquí se mueven los intereses de cada y lo vemos en esta pugna que hay ahorita entre el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social que no sé para qué realmente fue creado de acuerdo a los resultados igualmente este Consejo de la Judicatura ¿verdad? vemos como con la Corte Nacional de Justicia que con quien lo propuso hay una pelea terrible la Corte Constitucional la Corte Constitucional entonces claro pero lo peor es la Corte Nacional de Justicia Saquicela y vemos que realmente lo que hay es una una ¿qué? de interés ¿de qué entre ellos? ¿qué es lo que busca Alenvera? A ver nosotros yo lo digo perdimos la institucionalidad ya al perderla los poderes del Estado son simplemente actos de cacería de lobos y claro el peor y uno sabe que va a cometer un acto criminal pero no el lobo es sigiloso y los políticos sigilosamente se han convertido en lobos que se van tomando esos poderes del Estado así que yo yo sé que está mal lo que están haciendo pero es que lo anterior era peor tumban a un pinche castra y tumban a un presidente de la República por un fallo judicial pone a un señor Velasco dejan ocho meses o sea no nos merecemos la democracia no nos las merecemos porque dejaron ocho meses sin corte suprema justicia del Ecuador hasta poner al señor Velasco cuyo primer dictamen fue anular lo anulado del señor Pich Castro y la furia de la anulidad de la anulidad no existe porque el derecho todo puede anular lo anulado anularon lo más grave es que dicen porque ese 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 corte no tiene validez y es espuria bueno está bien si es espuria y anularon lo anulitado para Gustavo Novoa para Alberto Dajit que fueron beneficiarios del fallo que era en favor de Bucarán y de Bucarán porque dejaron en firme cuatro mil fallos más de la Corte de Suprema de Justicia en ese medio año que actuó y habían fallos que tenían que ver con el Estado con indemnizaciones con juicios internacionales del país era dedicado solamente a Bucarán y luego yo pongo que estaba ahí Carlos Julio esa noche una intervención pública de media hora donde pongo un cassette del señor Jaime Velasco un delincuente traficante de la justicia de Quito mafioso que aparece en las fotos del golpe de Estado el señor Jaime Velasco y León Goldós León Goldós preocupado por el imposible ya retorno le pregunta a él porque ellos sabían que en el año 2013 prescribieron mis juicios pero no no lo dejaron prescribir en el 2013 lo hicieron prescribir en el 2017 y en una entrevista borracho el propio Alexis Mera lo dijo ya en el 2013 regresa el señor Bucarán en esa conversación le preguntan a él ¿cómo tú ves que asollada? esto ya esto es verdad que vuelve no no hay una resolución nueva de que la 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 prescripción la prescripción ya no existe para estos casos pero eso es una disposición constitucional posterior a mi proceso no es no es no lo tenemos agagado de los huevos ese tipo lo tenemos cagado el presidente de la corte suprema hablando de tener agagado los huevos ¿qué justicia puede haber? ¿qué no es justicia? y claro mira la democracia tiene principios básicos uno de los primeros es la igualdad principios que es casi insostenible solo filosóficamente tal vez humanitariamente tal vez también segundo hay un principio básico que es la justicia y aquí están apoderados los grupos políticos las mafias políticas el narcotráfico de todo el sistema judicial olvídate de ver y olvídate de el otro porque todos están en lo mismo es una lucha entre unos y otros no hay pureza lo tercero es la libertad libertad es que existe aquí libertad de opinión libertad de prensa no existe libertad de prensa porque apenas yo hablé de Castillo y Matala y la señora Ramos comenzó una persecución contra mi familia terrible 50 cargos de la policía 200 hombres en toda la manzana pero eso no lo han hecho ni con Pablo Escobar por favor y un cuarto al orden de la democracia que ha desaparecido totalmente de mi corazón la cuestión es la solidaridad este es un gobierno profundamente inhumano totalmente la peor la peor debilidad que tiene este gobierno que es un hombre inhumano malo perverso calculador falso yo he aprendido a conocer al Lazo yo he estado en la casa de Lazo 5 o 6 veces comiendo con él y era otro hombre no este que se presenta ahora ahora se va 10 días a condecorarlo a Bill Clinton porque porque Mónica Lewinsky le hizo el sector oral porque yo no veo yo no veo pero dice que Mónica Lewinsky tiene el mérito de haber transformado la oficina oval en oficina oral eso es lo que dice no además es que yo la verdad es que a mi si me gustaba yo si le hago déjame cambiar un poquito el tema hay gente que me pregunta perdóname hoy día Bill Clinton dice imagínate que lo va a extrañar vamos a extrañar a Guillermo Lazo que ha hecho a extrañarlo bueno es que no vive acá yo quería preguntarte va bien pasar una pregunta que me hace siempre dice Abdalá Bucarán fue profesor de Rafael Correa cuando inicia su campaña Rafael Correa Abdalá decía que era un buen prospecto para la presidencia con posterioridad Abdalá es el que hace posible que se destituyan a los famosos diputados los manteles y de repente cambia totalmente el discurso Abdalá y se vuelve crítico de Rafael Correa podría brevemente cuando hubo un acuerdo político yo fui tres años profesor de Rafael desgraciadamente fui profesor no de ética ni lógica ni moral sino de dirección física si no olvidaste mi otro comportamiento hubo un acuerdo entre mi hijo Dalo y Rafael y Dalo con Vinicio la idea era que llegó al poder hacer un nuevo Abdalá porque ya Abdalá sabíamos que estaba para largo allá entonces el aviación al uno y este me llamó un día y me dijo que yo estaba equivocado en querer que él vaya como candidato del PRE que él estaba aquí en Ecuador y que él vía ahí lo que estaba pasando que mejor es que lo haya como independiente no nos llegamos a poner de acuerdo pero todo mi equipo partido trabajó por Correa a pesar de que yo dije que yo estaba emocionalmente con Novoa pero conceptualmente con Rafael Correa me pareció un buen prospecto pero la política y el poder es una droga que te consume y no no puedes ante ella cuando un hombre es normal y no pierde sus valores lo matan o lo tumban cuando un hombre está consumido por la droga el poder él perdura él se queda en el poder porque es parte del sistema y es totalmente maniobrable no te olvides tú que Doriega decía que había que tener como agente a quien sea narcotraficante maricón ladrón o haya cometido algún crimen porque así se lo tiene cogido y es fácilmente maniobrable entonces al sistema le gustan estos tipos de personajes que pueden ser maniobrables ¿no? y ¿por qué con él no cumplió? porque es algo muy sencillo cuando tú vas al cementerio el pacto era que tú regreses claro yo regresaba en el 2009 ¿no? y en el 2011 Dalo le enfrenta y le dice que no puede porque Patiño le dijo que no puede porque yo sí creo que él quería pero Patiño mandaba en la parte política y le dijo que no que Bucanare era un tsunami ahí Dalo se calentó hasta lo invitó a pelear y lo botaron en el despacho con rayos láser en la cabeza de mi pobre hijo que vivió en 68 de estatura porque tenía unos 4 metros cuadrados de huevo y que se enfrenta a cualquier gigante 4 metros cuadrados también entonces le estuvo temor al comportamiento de Dalo la fortaleza con que le habló se puso a llorar y a gritar como loco con canalla cumple con tu palabra bueno eso ya son cosas internas digamos pero en mi criterio pero tú hiciste posible la conformación de la constituyente claro claro gracias a nosotros se cayeron los diputados yo fui el voto de Irimente ves que tú te has olvidado de algo importante en la vida de Carlos Julio cuando tú no encuentras cuando tú no encuentras una respuesta a algo este no entendible porque hemos cumplido lo ayudó a buscarán en volver al revés lo ayudó a buscarán a hacer todo le hizo campaña le prestó 200 horas de videos tú te olvidas tú te olvidas que hay más flores en el cementerio y más flores que en los muertos que en los vivos ¿por qué? porque sencillamente la el arrepentimiento cuesta menos que la gratitud por eso es que la gente lleva a flores del cementerio arrepentidos de todos los que han hecho con el muerto pero no son capaces de hacer gastos en la vida con quien te dio la mano entonces yo ya aprendí viendo lo que ha pasado con muchos amigos míos yo prefiero tener la vida a un enemigo de alma buena a un amigo de alma mala así los hemos tenido ¿no? en todos casos tú hiciste posible la conformación de la constituyente llegó a tener plenos poderes y luego vino la formamos un grupo que se llamaba ADN no me recuerdo que formó con 14 diputados y respaldamos en todo el gobierno y fuimos y hacíamos el balance y la diferencia y por otro lado nos querían conquistar con plata con personas yo fui inclaudicable porque yo creía yo discutía inclusive contigo en Panamá que yo te decía que no que iba a cumplir que iba a cumplir que hay que defender a Correa que es la democracia pero uno los errores de mi vida y los los problemas míos en mi vida con las amistades que hoy te muerden de mano es que yo siempre creí que mi lealtad y mi gratitud eran iguales eran iguales en mis amigos y no ha sido así he sido un cojudo grato toda mi vida y leal a la amistad toda mi vida y le he extendido la mano a quien he podido porque yo en Panamá le extendí la mano a muchísima gente que pasaba de Ecuador por mil motivos llegó un momento a pensarse que la embajada de Ecuador era mi casa y cosas insignificantes y yo no voy a decirlo pero hasta enemigos políticos míos yo les echo favores bueno yo yo puedo dar fe que es así porque así pasó conmigo bueno yo también todavía me puso en esa posibilidad si tú hubieras estado en la misma posibilidad igual lo que pasa es que yo en Panamá sí que era una persona digo era porque ya han pasado seis años habrá una generación que se olvidó de mí pero una persona muy respetada muy querida donde yo asistí en Panamá pues todo el mundo me trataba como presidente con un respeto supremo bueno doctor abogado Agdlado Bucarán es presidente de este país para mí ha sido un honor ya para finalizar con todo lo que he escuchado de parte suya y lo que estamos viendo y observando sobre los crímenes ya el crimen del señor alcalde de Manta va pasando al olvido el crimen de Fernando Villavicencio vemos que realmente y con mucha pena que hasta hay contradicciones en su propia familia que esperamos de los demás vemos en un gobierno del señor Guillermo Lazo Mendoza que no solamente mintió creo que yo que le ganó al peor gobierno que hayamos tenido en este país sino que la misma gente que está en la policía nacional activo como el teniente coronel Luis Geraso Rangel hoy día piden auxilio auxilio por su vida temen que los mismos compañeros los mismos jefes de ellos generales den la orden para que lo asesinen porque vieron que al mejor amigo de Danilo Carrera lo mataron al señor Cherre que jugaba casi toda su vida con él y compartía lo mataron y ahí está en el olvido nadie que le espera al Ecuador con todo esto yo lo que pienso es que la gran responsable de todos estos crímenes es la fiscal general de la nación porque si ella hubiera dicho quien mató a Intriago hubiera dicho quien mató a Cherres no lo matan a Villavicencio no lo matan así es porque porque el grupo criminal que ejecutó los dos crímenes porque tienen que ser los mismos tienen que ser los mismos con elementos de la policía que colaboran porque ahí está involucrada la policía y porque en toda institución hay elementos malos la policía es una institución sacrificada pero hay elementos malos que vienen de la droga vienen del crimen así es entonces a Cherres lo matan definitivamente un grupo policial pero cuando se dan los nombres el nuevo grupo que viene a matar con el mismo espíritu a este señor Villavicencio dice no si hay impunidad mira estamos garantizados hay casos que ejecutamos con Cherres no pasó nada tranquilo vamos ella es la responsable de la muerte de Villavicencio por silenciar el crimen de Cherres y eso era solamente para silenciar los vínculos de Danilo Carrera con las mafias de Narcotrafe y de eso lo sabrá Lazo por favor como no lo va a saber se han robado juntos 40 años como no lo va a saber como no conoce su familia pero si si está en la conversación de Cherres y Luque vuelve a leerla que nadie la lee la ley lo que le dice Cherres a Luque lo que pasa es que Danilo ha cogido este nuevo estilo y cree que para poder sacar a este tipo encima hay que matarlo y yo no voy a entrar en eso lo dicen que Danilo Carrera le propone matar a alguien que está sapeando en los negocios que están haciendo él dice yo no voy a entrar en eso yo me abro lo mataron tremendo eso ahí está escuche el cassette de Luque y Cherres ahí está bueno mi querido expresidente para mi es un honor hemos pasado una hora de conversación fue rápido muy interesante que Dios lo guarde el Ecuador siempre recuerda después que ya no están las personas y creo que se recordará a Locos que ama por muchos años vamos hay que ver que nos trae el tiempo hay que ver que nos trae el tiempo porque uno nunca sabe yo ahorita dicen que una persona política está retirada de la política cuando sus recuerdos pesan más que sus sueños y yo cada vez que hablo de política se me incendia el corazón yo tengo más sueños y esperanzas que nunca sin embargo como dijo el campesino en Frigia Turquía 800 años antes de Cristo el hijo labraba el campo solo las 5 hectáreas que tenían y el padre estaba anciano y él se lamentaba padre necesitamos otro caballo que me ayude porque tú ya viejo ya no puedes trabajar y yo yo solo es una desgracia podemos con el tiempo morirnos de hambre no es ninguna desgracia hay que ver que nos trae el tiempo cuando avanzaron los días y el caballo vino con una yegua papá papá el caballo trajo una yegua papá que felices ahora si podré trabajar doblemente y tú anciano que no puedes trabajar puedes descansar que bello que felicidad que éxito no es ninguna felicidad mi hijito hay que ver que nos trae el tiempo a los 15 días la yegua no lo conocía al al muchacho se trepa y comienza a montarla y la yegua lo tira al piso y le quiebra las dos piernas el hijo decía que hay que ver que nos trae el tiempo le quiebra las dos piernas el padre le pone madera lo enyesa las dos piernas y lo tira ahí en el establo en el acerrín y justo en esos días comienza una guerra en el imperio otomano y buscan a los jóvenes en el pueblo de Frigia habían 21 jóvenes se llevaron a 20 cuando abrieron donde este lo vieron que era un inútil sin pierdas se agarraron y no se lo llevaron los 20 murieron y el salvó su vida ya recién el entendió que significa hay que ver que nos trae el tiempo yo digo así hay que ver que nos trae el tiempo porque yo tengo todos los deseos de volver y estoy seguro que la discusión política se va a elevar y estoy seguro que estos mamagachos que yo vi con una rara excepción por ahí no volverán a aparecer porque es una obligación patriótica un expresidente de la república crear patria con sus conocimientos con el poco talento mucho talento que tenga con su amor con su respeto a los valores de la democracia es una obligación moral para ayudar a este país porque este país está acabado y estos dos chicos que están de candidatos yo siento lástima por ellos van a necesitar muy buenos asesores como un economista Marco Flores un economista Julio Manuel en el área económica yo siempre estoy presto para ayudar porque creo que van a haber problemas bastante serios más que nada con las últimas pendejadas que acaba de declarar Pablo Vasquerizo que se llama Pablo Arcemena dejamos la economía con los motores incendidos payaso muchas gracias bien Carlos Julio Manuel muchas gracias muchas gracias y nos despedimos de nuestros amables oyentes esto fue Perfiles Políticos muy buenas tardes que Dios me los bendiga tráeme el bastón muy buenas tardes